cómico ambulante marcianito conquistando una chica en guaras con decotación de esta manera fue visto el popular cómico ambulante conocido como el marcianito de la risa muy bien acompañado en una discoteca en guaras aunque es evidente que en el video el popular cómico solo es visto bailando y divirtiéndose con una guapa señorita a partir de esto por supuesto los cibernautas nos hicieron esperar haciendo graciosos y curiosos comentarios esto haciendo referencia a su pareja y también al chino risas escribiendo lo siguiente pero cuéntame que es lo que opinas acerca de esta situación en donde se le ve al popular cómico ambulante conocido como el marcianito de la risa divirtiéndose y bailando muy bien acompañado con una señorita en una discoteca en guaras ¿crees que tenga algo de malo esta acción ya que el marcianito tiene pareja? déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguna noticia yo soy el peruano de corazón no te pierdas de ninguna noticia Gracias.